Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy MeliGomServier, teniéndonos un rato en Clash Royale. Estamos aquí para completar el desafío este de muerte súbita, a ver qué tal se nos da. Tengo preparadito este mazo de golem de hielo, globo bombástico, leñador, clon, espíritu de hielo, mega esbirro y flechas. La verdad es que es bastante común en los anteriores desafíos de esto de muerte súbita, no sé qué tal se me dará, la verdad, lo he probado solo dos veces y la clave es que estas tres cartas estén en el primer ciclo o muy próximas al primer ciclo, que nunca esté sobre todo el globo en la última carta. Si no soy capaz de tirar la torre en el primero, creo que estoy mega muerto, así que vamos a intentarlo y a ver si conseguimos estas ocho victorias medianamente rápido y se nos da decentemente. Vamos para allá. Vale, tengo el globo, vamos con este, el golem de hielo, necesitaba también, pero como tengo... Vamos con esto... Oh, no, 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 fastidia, es que no... La he liado, la he liado porque no... Todos con el mismo... Nada, me la tira. La he liado porque ese hielo tenía que haber cogido torre y no ha cogido torre, así de fallo mío porque si no hubiese sido partida. Realmente tenía prácticamente el mismo mazo que yo y yo la he liado con ese hielito, los nervios de la primera esta. Vamos a ir ciclando con esto, a ver si me sale ya el golem de hielo. Vale, genial. Vamos a tirar este leñador, vamos a tirar este golem de hielo y parece que está FK. Este tío, aparte es nivel ocho. Bueno, yo no me voy a quejar, tiramos el clon ahora y ya está, torre tirada, perfecto. Es bastante rápido este desafío si logras hacerlo bien. Vamos con esto... Vamos para allá, a ver si no tenemos mala suerte, no la liamos mucho, estaría bastante guay. Vamos con golem, ciclamos esto... Y metemos ya el globito. A ver si tenemos suertecilla. Esto y activamos... No, justo el clon me lo fastidia. Qué rabia. Bueno, vale. Vamos a entretenerlo con esto, vamos a tirar el leñador por aquí. Y... Estas flechitas... Tiene P.E.K.K.A. Vamos a tirar ya esto. Vamos a entretener el P.E.K.K.A. con este. Y esto con esto. No voy a tirar el clon ahora. Bolita de fuego otra vez. Tengo ya otro... Otro de estos. No me preocupa mucho. Ahora sí que tiro el clon. Se la clavo. Clavada. Clavadísima. Vale, perfecto. Pues nos llevamos la segunda victoria. Así que genial. A ver, tirándome el P.E.K.K.A. Es bastante complicado. Muchas gracias Nacho por ese like, compañero. No me ha saltado, ¿no? Ha saltado. No me he enterado si ha saltado realmente porque lo tengo aquí en pantalla. Si no, no me habría enterado en HT. Muchas gracias, eh. Se agradece que estés aquí. Y que me dejes... Ahora sí. Ahora sí que me he enterado. Derlis. No sé si es la emoción. Vamos a tirar esto. Esto. A ver qué pasa. Y... Tiramos el hielito perfecto. Puede ser torre. Puede ser torre. Puede ser torre. Y va a ser torre. Va a ser torre, chicos. Va a ser tres victorias la que nos llevamos. Muchas gracias, Derlis, compañero, por compartir el directo y por ese maravilloso like. Así que nos llevamos otra victoria más. Ya son tres. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Llevamos unos cinco minutitos. Vamos a ciclar el mega esbirro. Vale, ahora encima tira también esto. No, tío. Justo me tiene que tirar. Pues me la voy a jugar. Por el otro lado. Tengo estas dos cartas. Tenía que tanquear un poquito. No, liada. Liada parda. Bueno, vamos a tirar otro. Y puede ser que sea yo más rápido. Pero no lo quiero comprobar. ¡Ah, qué rabia, tío! Es que las flechas no me hubiesen llegado. La pena fue ese tornado, tío. Me la lío un poco. Me la lío ahí un poquito. Pero bueno, cosas que pasan. ¡Ay! Dos fallitos tontos, ¿eh? Tengo el ciclo perfecto. Debería. No, tío. Justo me tiene que tirar eso ahí. No, qué rabia, qué rabia. ¿Llega el clon? No llega el clon tampoco. Ahora, una vez que tengo el ciclo perfecto, justo tiene que coincidir por el mismo lado en el que él tira, tío. Nada. Tengo que tratar de defenderme. Lo máximo posible. Y estas flechas aquí. Y me golpea, tío. Joder, qué rabia, tío. Y nada de... Torre infierno. Me puede golpear eso. Me da un poquillo más igual. ¡Ay, qué rabia, tío! Y justo tiene... Pues se lo voy a entretener con esto. Y voy a defender con esto. Es que no puedo tirar las flechas porque si no... ¡Uy, qué liada! ¡Uy, qué liada! ¡Uy, qué liada! Bien jugado. ¡Ay, me toca renovar! ¡Qué pena! No tengo nada que hacer. La rabia fue... Lo que os digo. El primer push, tirarlo por el mismo lado que... Que él me fue a atacar. Vale. ¡A saco! ¡A saquísimo! Ya está. Tirada. Hecho. Con este mazo es lo que tiene. Si coges el primer push... No te puede tirar un P.E.K.K.A. Un golem desde atrás porque... Es una liada. A ver, ¿alguna que tenga el máximo? Ninguna tengo el máximo. Vamos a por los cohetes que dan más puntos estelares. Estelares. Vale. Y... Vamos con esto. No, no hubo suerte. No hay más puntos estelares que... Que los 420. ¡Tum, tum, tum! Vale. Me falta el globito. Tengo que ir ciclando. Vamos a tirar esto por tirar. Me va a tirar... No tengo... ¡Buf! Liada parda, ¿eh? Me va a ciclar otra... Tengo estas dos. El clon es clave. El clon es clave. Vale. Ya está hecho. Esa ballesta no llega a nada. Vamos. Sí que es cierto que he tenido que... Renovar una vez. Pero bueno. Cosas que pasan. Vente bolita. Que no vienen... Ni bien ni mal. Ya las tengo al máximo. Así que... Y creo que hemos defendido... Un poquillo de más. Pero... Era necesario, creo yo. Y ya está. Te la juegas tirándome unos bárbaros de élite. Pues yo me la juego... Tirándote un globito con clon. En la primera sí que tuve que tirar ese... Ese hielito defensivo. Porque si no... Estaba... Muerte y pi. Vamos a tratar de meter el clon. Con esto. Aún encima han tirado el... El baby por el otro lado. Vamos con clon. No. He tirado un hielo sin querer. He tirado un hielo sin querer. Tío. Qué fucking rabia. Qué fucking rabia, tío. Qué liada. Por dañarle un poquito más... Y no le he dado al globo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo fucking creer. Vamos ahí. Vale. Vamos ahí vamos. Muchas gracias Carl. Carl L. L. V. R. Muchas gracias por ese follow, amigo. Vale. Y nos vamos a llevar... Nos vamos a llevar. A ver este desafío. A ver si lo logramos. Sí que es cierto que he perdido... He tenido que renovar. Necesito el globo. Vale. Perfecto. El globito. Va a ser ballesta. Va a ser el globito que esperaba. No puedo tirar. El clon. Tenemos un mazo similar, pero él tiene la defensa de... De esto. Así que me la tengo que jugar. A metérselo... Por aquí. Qué rabia. Y llegó su... Esta. Vale. Esa mosquetera me da igual, pero ahora necesito pararle. Su globo no puede llegar. Y no ha llegado. Vale. Vale. ¿Qué tal estás? Simi. Y Santiago, muchísimas gracias por ese like. Y nos llevamos el desafío bastante rápido. En 13 minutos aproximadamente. 13 minutos 50. Bastante bien. Oye, nos ha ido bastante guay. No me puedo... No me puedo quejar. Muchas gracias Simi. Compañero. Muchísimas gracias. Vamos a ampliar esto. No puedo. Sí. Ahí está. Millones y millones de gracias chicos. Voy a seguir dándole un poquito de ladder, pero voy a cortar la grabación por aquí y ahora enseguida vuelvo. Gracias. 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 Gracias.